Vamos a instalar la comisión, yo creo que vamos a dar oportunidad que pasen estos días de informes, el viernes ya es el informe del Ejecutivo, después vienen todos los de los presidentes municipales y yo creo que para los primeros días de octubre vamos a hacer una instalación nuevamente, una instalación formal de la comisión, queremos que participen todos los entes auditables, que nos haga favor de acompañar el señor gobernador y empezarnos a trabajar. Hay que hacer los movimientos en la auditoría que se tengan que hacer, aquí no vamos a darle gusto a nadie, hay que darle gusto a los potosinos, se va a ir quien se tenga que ir, obviamente no están dando el ancho ahí, es así que todos los días tenemos quejas, los medios de comunicación han sido puntuales, no de un mes, sino de seis, siete meses, casi desde el inicio de la legislatura, vamos a tener que hacer los cambios, tenemos que generar que las cosas funcionen y funcionen bien. Gracias. 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 Gracias.